Bien, me comentan si se logra ver, por favor. Sí, comentan, por favor. Bien, como es de su conocimiento, esta clase es 100% participativa con cada uno de ustedes. Veo en el tenor de la clase, bien, ya somos más de 40 alumnos, perfecto. Buenas noches a todos ustedes, a los que se están incorporando. Tengan buenas noches, vamos a ver un tema importantísimo el día de hoy, porque vamos a definir conceptos acerca de la contaminación, ¿no? Lo que vimos en la clase pasada acerca de las problemáticas ambientales y mediante qué mecanismos y controles vamos a efectuar cada uno de nosotros para poder mitigar cada uno de estos contaminantes que se pueda dar, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que ha hecho el Estado para que pueda disminuir esta contaminación? De qué manera, de qué forma y en dónde también se realiza esta contaminación. Muy bien. Bueno, a aclararles nuevamente que la clase es 100% participativa. Como tal, pueden utilizar el micro, levantan la manito, activan su micro para participar, o también los estoy leyendo por el chat, así como la clase pasada. Muy bien, perfecto. Comenzamos. Bien, primeramente vamos a ver la contaminación del aire, contaminación de este componente ambiental del aire. Para lo cual vamos a definir, primeramente, cómo se da la contaminación del aire. Puede darse por dos composiciones, uno de origen natural y el otro de origen humano. De origen natural, obviamente, va a ser producido propiamente por la naturaleza en un espacio determinado. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores para que se origine esta contaminación? Lo siguiente, ¿no? El humo, las cenizas, gases provenientes de volcanes e incendios forestales, polvo, arena de tormentas en las regiones áridas, niebla y humedad en áreas selváticas. Justamente en la clase pasada estábamos debatiendo este tema acerca de que, si bien es cierto, la contaminación de origen natural, entre comillas, se da por cambios abruptos que hubo en la naturaleza, como vemos, estamos viendo ahora en estos ejemplos, que lo cual genera estos factores de contaminación. Desnotamos de que estos factores son también provocados netamente por la contaminación de origen antropogénico, ¿no? Producto del hombre. Entonces, como tal, al final, el poco porcentaje de contaminación natural que también se puede mencionar, en este caso, de la contaminación del aire, también, en gran medida, es producida producto por la contaminación de origen humano, ¿no? Como se muestra acá, como es recesivo la contaminación de origen natural con respecto al componente del aire, no representa problemas de gran magnitud que pudieran dañar a la flora y fauna, ¿no? Como tal, es un impacto no significativo que se va a dar, que va a originar la naturaleza con respecto a la contaminación del aire. En contraste, ¿no? Tenemos la contaminación de origen humano, obviamente, provocado por cada una de las actividades que realiza el ser humano. Tenemos diferentes clases de actividades en diferentes sectores y generamos emisiones en cada una de estas actividades. Claro que sí, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la combustión de madera, la combustión de carbón, y actualmente, algunos gases que se producen debido a diferentes procesos, ¿no? La industria química también, como tal, genera bastantes vapores ácidos, y esto, como tal, es un problema. La industria del petróleo, ni qué decir, de todos los hidrocarburos, también genera, en este caso, emisiones. Esta palabrita, vamos a delimitar dos palabritas muy importantes, tanto en el transcurso de toda la clase, porque vamos a ver la contaminación de los tres componentes ambientales. Entonces, como tal, emisión se refleja a la contaminación que se va a generar debido a una producción de un smog, producto de una actividad propia de una industria, ¿no? De una industria o también de otra actividad de un sector diferente. Como tal, esta emisión, ¿cuál va a ser directamente? Definitivamente, ¿a dónde va a impactar? Va a impactar a la atmósfera, al aire, en este caso, por lo cual, es una contaminación del aire. Entonces, siempre vamos a relacionar emisión con la contaminación del aire. Ahora, en fluente, vamos a verlo más adelante y también se va a explicar, pero también está referido a lo que es la contaminación del agua. Y, por último, ya para la contaminación del suelo, vamos a ver también acerca de residuos. Y a mí se va a definir. ¿Hace este punto alguna duda o una consulta que se tenga? A ver, los escucho o los leo por el chat o por el micrófono, ¿no? A ver, acá hay una pregunta del señor Pedro Castellanos. Ingeniero, ¿las tormentas de arena también se podrían asumir como un tipo de contaminación natural? Es un proceso también en los cuales más que todo lo vemos en los desiertos, ¿no? Como tal, dificulta un poco a lo que son los ecosistemas en una escala muy baja, ¿no? Por eso les mencionaba que no genera un impacto significativo esta contaminación de origen natural. Muy bien. ¿Alguna otra consulta o duda que tengamos? A ver, compañeros. Sí, señorita Adriana, la escucho. Una pregunta, ingeniero. En el caso de los incendios forestales, creo que la mayoría de los incendios forestales son provocados, ¿no? Entonces, yo pienso que no podrían ser de origen natural, sino de origen antrópico, ¿no? Entonces, no sé si eso me podría aclarar usted. A ver, justamente estábamos explicando este temario, esta premisa que tú mencionaste acerca de los incendios forestales en la clase pasada. A ver. Un incendio forestal también puede darse de un origen natural. ¿De qué manera? Lo que pasa es que en superficies áridas como tal existen estas especies de pajas, paños secos que tenemos, ¿no? Que es producto del envejecimiento de los árboles y la decadencia por la poca o la escasez del recurso del agua. Bueno, entonces, como tal, estos se van a secar al punto que va a ser una superficie de bastante combustión. Y ahora, ¿cómo se va a generar esa combustión? En base a las temperaturas elevadas que hay. A las temperaturas elevadas, en conjunto con estos materiales de combustión que se van a dar, me van a generar en este caso los incendios forestales, ¿no? Porque, como tal, ha sido producido propiamente por la actividad de la naturaleza. Pero ahí volvemos de nuevo a la premisa. A ver. ¿Por qué se da, como tal, el cambio climático en las temperaturas elevadas? Por una contaminación que el hombre ha generado mediante las emisiones. Eso ha generado también el cambio climático y el cambio de temperaturas. Y tener temperaturas tan abruptas como para que se vean estos incendios forestales. ¿Sí? A ver. Acá hay otra pregunta. Ingeniero, ¿contamación sonora y lumínica dónde se ubica? La contaminación sonora también, como tal, es una contaminación del aire. También lo vamos a ver acá. Incluso vamos a ver normativas acerca de esta contaminación. Lumínica, como tal, en este caso, está asociada a una fuente de iluminación, ¿no? En este caso, más que todo, se aborda la contaminación sonora. Producido por una cantidad mayor de decibeles en una determinada área. Ahí, como tal, vamos a tener una contaminación. Ahora, ¿con qué le vamos a medir también esa cantidad de decibeles? También vamos a delimitarlo aquí en esta clase. ¿Hasta este punto alguna duda o una consulta que se tenga? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Continuamos? Ya, continuamos. Muy bien. Y aquí, como tal, ¿qué efectos nos va a traer, como tal, la contaminación del aire? Nos va a traer dos efectos. Un efecto para las mismas personas que realizan esta contaminación o han generado esta contaminación. Bueno, y también efectos a nuestros ecosistemas, ¿no? Nuestra vegetación, nuestros cultivos, a nuestros animales. A ver, obviamente, para la salud humana, ¿cuál va a ser el principal riesgo que va a generar? Los problemas, ¿no? Los problemas pulmonares que va a haber. Bronquitis, efisema pulmonar, los cánceres pulmonares, problemas neurológicos. También, ¿no? Incluso también mencionamos la contaminación sonora puede generar hipoacusia, incluso en algunas personas. ¿Qué es la hipoacusia? La capacidad para ya no escuchar a un determinado sentido. Como antes percibíamos el sonido. Entonces, como tal, les va a afectar también a nuestra salud. Obviamente, el problema del asma también. Las gripes constantes que puede haber. Obviamente, ¿no? Si hay, tenemos un espacio muy contaminado, obviamente va a causar irritación en primera parte a los ojos, a la nariz y a la garganta. Entonces, como tal, es un problema para la salud humana. Porque vamos a estar, obviamente, con la atmósfera contaminada, con el aire contaminado. Y vamos a respirar como tal contaminantes, ¿no? Que van a ingresar directamente a nuestro sistema. Bueno, muy bien. Y el otro efecto también es el efecto de la vegetación y los cultivos, ¿no? Aquí, como tal, estas emisiones que se van a generar de vapores ácidos, en su gran mayoría, habíamos especificado como tal, que la industria también, química, también genera, ¿no? Estas emisiones de vapores ácidos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a incorporar al ciclo hidrológico la tan llamada lluvia ácida, ¿no? Esto, como tal, que es la lluvia ácida, que va a cambiar la composición química de estas precipitaciones a la lluvia. Entonces, teniendo lo que es un pH ácido. Eso es lo que va a generar. Por eso es llamado la lluvia ácida. ¿Qué va a hacer esta lluvia ácida? Va a volver incapaz de sostener a cualquier forma de vida en un determinado ecosistema. Como vemos acá, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? La degradación de especies de flora, de fauna. Al no haber flora, los animales no pueden alimentarse de estas especies, y con lo cual es creado un conflicto dentro de este ecosistema. Bien. ¿Alguna duda, consulta desde este punto? Sí, señor Carlos, lo escucho. Sí, buenas noches, profe. Una consulta. En el tema de la lluvia ácida, ¿es generado por el hombre o por la naturaleza? Esa era mi duda. Gracias. No, la lluvia ácida como tal es generada, bueno, producida directamente por el hombre, por las emisiones que va a generar producto de sus actividades, va a generar estos vapores ácidos. Estos vapores ácidos van a romper con el ciclo hidrológico del agua. ¿Qué van a hacer? Van a causar de que la precipitación cambie su pH, ¿no? Cambie su composición química, teniendo un pH ácido, estas aguas de precipitación, y generando, ¿no? Lo que llamamos las lluvias ácidas. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas que tengamos? Continuamos. Bien. Ahora, fuentes de los contaminantes que vamos a tener, vamos a tener por ambos lados, ¿no? Contaminantes de origen natural y contaminantes de origen humano. A ver. De origen natural tenemos por ahí, ¿no? Algunos polen, las esporas, las sales dispersas, partículas de polvo que se pueda generar producto de las actividades de la fauna dentro de un ecosistema. Y, bueno, el monóxido de carbono que también se pudiera generar, ¿no? Por algún proceso que tuviera. En contraste a la fuente contaminante natural, tenemos las fuentes contaminantes humanas. En este caso, vamos a ver lo que el 98% de estas fuentes contaminantes son de origen humano. Teniendo ahí, ¿no? El uso de combustibles fósiles y ejecutando la combustión, ¿no? Ahí podemos tener la incineración de residuos industriales, incineración de residuos municipales. Entonces, como tal, esto va a generar también una emisión. Y esta emisión, ¿a dónde va a ir? Va a ir de nuevo a la atmósfera, ¿no? Y va a afectar la calidad del aire, que es lo que no se quiere como tal. Entonces, tenemos fuentes de origen natural y fuentes de origen humano. Pero en su gran mayoría, la fuente contaminante siempre va a ser de origen humano, ¿no? La generación de actividades también, que obviamente un ser humano ejecuta actividades para satisfacer necesidades. Pero como tal, genera estos contaminantes, ¿no? Estas emisiones a la atmósfera. Muy bien. Tenemos ahora la clasificación de los contaminantes para el componente ambiental de contaminación del aire. Tenemos por su origen que va a estar dados estos contaminantes. Vamos a tener contaminantes primarios y secundarios. Más que todo referido a componentes, ¿no? Componentes químicos. Por ejemplo, ahí tenemos en los primarios los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos, ¿no? Lógicamente conocemos para... Estos hidrocarburos son necesarios para los combustibles que tenemos, ¿no? Para que podamos utilizarlo en nuestros autos y en los diferentes procesos de las actividades del hombre. Y en los secundarios vamos a tener el ozono y el peroacitil nitrado, ¿no? Entonces, estos como tales van a ser dos componentes que se van a interrelazar y van a generar una contaminación a la atmósfera, al aire. Como tal. Este es debido a su origen. Vamos a tener contaminantes primarios y contaminantes secundarios. En el caso de su composición química, también vamos a tener contaminantes orgánicos y contaminantes inorgánicos, ¿no? En los orgánicos también se interrelaciona con los primarios, que van a estar ahí los hidrocarburos, los aldeídos, las cetonas, entre otros. Todo lo que contenga la cadena de carbón. Estos como tales son productos orgánicos. Y los inorgánicos vamos a tener los óxidos de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, cloruro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno. Los FC, los clorofuro carbonado, que también llamamos. Estos como tales también son componentes que van a generar una degradación en la calidad del aire. Y por último tenemos por su estado de agregación molecular, que va a estar dado en partículas y gases. Estos van a ser los dos componentes que se van a interrelazar y van a generar la contaminación. En partículas vamos a tener las partículas de polvo, humos, neblinas, cenizas. Y en gases ya vamos a tener todos esos componentes químicos que hemos visto, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, carbono, azufre y así como todos los hidrocarburos que pueda haber, ¿no? Esto va a generar también la contaminación. Entonces esa como tal sería la clasificación de estos contaminantes al aire. Muy bien. Ahora, antes de pasar a este punto muy importante, ¿alguna duda, una consulta que se tenga hasta este punto? Bien. Aprovechando ya, somos 61 personas. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Estamos sumando cada día más personas a este, a esta clase. Muy bien. Dos puntos muy importantes vamos a tratar con respecto a la contaminación de estos componentes ambientales. Por un lado vamos a tener los ECAs, que son los estándares de calidad ambiental. Y por otro lado van a ser los LMPs. ¿Qué son los LMPs? Los límites máximos permisibles. Ustedes se van a preguntar, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el ECA? ¿Qué es el LMP? ¿Son lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? A ver, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Muy bien. El ECA como tal es un estándar que va a definir, como tal el Ministerio del Ambiente lo define, para establecer niveles de concentración de los elementos, sustancias y los parámetros físicos y químicos y biológicos de este componente ambiental, que sería en este caso el aire, ¿no? Como tal, tengo mis tres componentes ambientales, que es el agua, suelo y aire. Y como tal, tiene que tener una calidad específica, situado en los componentes que tiene este aire. Sabemos de que el aire como tal tiene diferentes componentes, por lo cual es, acá en esta tabla se explica cuáles son esos componentes y cuál es su valoración que debe tener, ¿no? Bueno, ¿en qué rango tiene que estar este parámetro? Más o menos, ¿cuál es su concentración específica? ¿Para qué? Para que no sobrepase ese rango establecido. Porque si sobrepasa ese rango establecido, ya genera un riesgo significativo a la calidad de vida y a la calidad física de la persona, ¿no? En el ambiente donde se encuentra. A eso se refiere un estándar de calidad ambiental. Voy a medir, es un estándar específico, una composición específica, en mi componente ambiental. En este caso sería el aire, ¿no? Es el ECA del aire. Tenemos ECA para los tres componentes ambientales que vamos a ver el día de hoy. En este caso, este ECA fue el primero que se dio, que está en base al decreto supremo número 003-2017 del MINAMT, del Ministerio del Ambiente. Muy bien. Ahora, ya abordamos el ECA. En la siguiente diapositiva vamos a ver acerca de los LMPs a qué se refiere, ¿no? Muy bien. Vamos a visualizar acerca de este ECA del aire. Recuerden que todo como tal está también en la diapositiva. Toda esta información la vamos a encontrar en el CINIA. Ahora, ¿qué es el CINIA? Es el Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? Ahí como tal voy a encontrar toda la normativa ambiental que competa, ¿no? ECA, CLMPs, Ley General del Ambiente, lo que son los... La Ley de Gestión Integral de Residuos Óleos, todo. Todo como tal lo encuentro en el CINIA. Ahí como tal está todo con respecto al Sistema de Gestión Nacional en materia de gestión ambiental. Entonces, vamos a abordar, ¿no? Este primer ECA, el ECA del aire. El Decreto Supremo Número 003-2017 del MINAMT. Acuérdense muy bien este decreto porque es muy importante para su desarrollo profesional también. Muy bien. Vamos a delimitar eso. ECA, acá está. ECA del aire. ¿Me comentas si se logra ver? Sí, se ve, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, como tal, este es el ECA, ¿no? Aprobado del 2017. Ahora, ¿por qué les mencioné que va a estar dado por componentes? Acá está, ¿no? ¿Por qué va a estar dado por esto? Por una tabla donde va a medir todos los parámetros. Acá está. Vamos a tener estos estándares de calidad ambiental según estos parámetros. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Los siguientes, ¿no? Tenemos el benceno, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el material particulado, que les había mencionado que también estaba dentro de la composición, que va a estar dado por dos, ¿no? El material particulado con diámetro menor a 2.5 micras, el llamado el PM2.5. Y el material particulado con diámetro menor a 10 micras, llamado el PM10. Este como tal va a ser, este, van a ser todos mis parámetros que yo voy a tener. El mercurio también, el mercurio gaseoso total que voy a tener en el ambiente, el monóxido de carbono, el CO2, el ozono, el plomo, ¿no? Que va a estar dado también en el PM10, pero como tal también acá te refiero a un parámetro estable, ¿no? Y el sulfuro de hidrógeno, el H2F. Ahora, acá te va a definir este anexo de esta tablita del estándar de calidad ambiental, el periodo en los cuales debes, este, poder medir este parámetro. Por ejemplo, acá tenemos que el benceno va a ser en un periodo anual y tiene que estar en un valor de 2 microgramos por metro cúbico. En este caso, acá como tal, el ECA te va a mencionar cuáles son los valores que debe tener, ¿no? Para que tu calidad del ambiente del aire sea óptima, o sea específica. En este caso te menciono, ¿no? Para benceno, 2 microgramos por metro cúbico. Para dióxido de azufre, 250 microgramos por metro cúbico. Para el dióxido de nitrógeno, 200 microgramos por metro cúbico. Ahora, acá hay dos periodos, ¿no? Uno para un periodo horario, que es en una hora como tal, y para un periodo anual. Como tal, es, este, hay una variación en el valor. Para el material particulado también, ¿no? Va a estar dado en dos valores. Uno para 24 horas, que es un día, y otro para un valor anual. Que va a ser de 50, y el otro va a ser de 25. En el PM10, igualito. Para un valor de un día de 24 horas, va a ser de 100. Y para un valor anual, de 50. Y así como tal, en todos los parámetros que tiene que tener como tal. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo lo realizo? ¿De qué manera? ¿Cómo yo puedo ejecutar esto, no? Ahí como tal, un factor clave y un control que vamos a tener para definir la calidad del ambiente, son nuestros monitoreos ambientales. Ahí como tal, en esos monitoreos se va a medir, en base a esos estándares de calidad ambiental. El monitoreo de la calidad del aire. Muy bien. Entonces, como tal, a eso se refiere este ECA, este estándar de calidad ambiental para el aire, ¿no? Muy bien. Ahora, acá te va a definir también el método de análisis, ¿no? Te va a decir cromatografía de gases, fluorescencia ultravioleta, quimio-lumnicencia, método automático, separación inercial y filtración. Eso como tal, se tiene que ejecutar, ¿no? En tu monitoreo de la calidad del aire que vas a tener. Ahí como tal, hay diferentes formas de realizar este monitoreo. Puedes realizarlo in situ, o sea, pones ahí un equipo que mide todos esos componentes. O también lo puedes hacer en base laboratorio, ¿no? Extraes una muestra propiamente de esa zona donde vas a ejecutar el monitoreo. Y luego para posterior ya evidenciar, ¿no? Si cumple con estos valores en el laboratorio. Por eso les mencionaba de que hay como tal también empresas consultoras que se dedican a ejecutar estos monitoreos ambientales. Muy bien. Acá como tal lo tenemos también en nuestra PPT, ¿no? Se ha colocado, pero lo pueden tener más para que se explaye más como tal descargándose la normativa, ¿no? El decreto supremo número 003-2017 del Minam. Bueno, esto, todos estos decretos supremos los vamos a encontrar en el CINIA. Y acá como tal está también, ¿no? En enlaces para ir ahí. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, una consulta que se tenga? Sí, señor Carlos, lo escucho. Sí, profe, una consulta. ¿A qué unidad pertenecen las micras? ¿Qué cosa mira o es volumen? ¿Qué cosas son las micras? Micras es 10 a la menos 6 por los gramos, ¿no? Es una concentración. Está dado en microgramos por metro cúbico. Así es la concentración. Ah, ya, ok, ok. Gracias. Microgramos por metro cúbico. Así como hay concentraciones que son... O sea, concentración se da también llamado por su densidad, ¿no? O sea, gramos, peso sobre volumen. Por eso se menciona microgramos entre metro cúbico. También da una concentración, ¿no? Puede darse en diferentes. Puede ser en microgramos por litro. Este... Puede darse también en gramos por metro cúbico. Pero acá como tal establece esta... Esta concentración, ¿no? De microgramos entre metro cúbico. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta, hacia ese punto? Sí. Señorita Katia, la escucho. Buenas noches. Si quiere una consulta, ¿cada cuánto se realizan monitoreos de aire? Por ejemplo, en una obra que dura cuatro meses, este... Y hace monitoreos, ¿hay alguna norma que diga cada cuánto se hace el monitoreo de aire o de agua, por ejemplo? El monitoreo como tal... Te adelantaste un poquito al tema que íbamos a ver en el siguiente, que es instrumento de gestión ambiental. Pero el periodo de tus monitoreos lo vas a definir como tal en tu instrumento de gestión ambiental. Ahí como tal vas a definir si lo vas a hacer anualmente o lo vas a hacer semestralmente, bimensualmente, como tal. Dependiendo del impacto significativo que tengas en base a tus actividades que vas a realizar. Ah, ingeniero. Entonces, cuando llegue el tema va a ampliar más eso, ese tema, ese punto. Claro, ya lo mencioné, ¿no? Es netamente eso. Cuando lo has explayado en tu instrumento de gestión ambiental, en tu día, EIA, o día semidetallado que tengas, ¿no? En base a la cantidad de tu proyecto. Ingeniero, gracias. Acá hay otra consulta. ¿Cómo puedo obtener una muestra de aire de manera manual? Acá netamente lo que se utiliza más son equipos, ¿no? Acá va a medir un equipo de... Lo llaman un highball, lowball, que como tal va a ejecutar la medición de esos parámetros. Este, incito. Tenemos incluso un protocolo de monitoreo como tal, que se aprobó en 2019. Que es para ejecutar, ¿no? El monitoreo de calidad de aire de... 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 Y el siguiente ya serían los LMP, los límites máximos permisibles. Ahora, ¿qué es un límite máximo permisible? Un límite máximo permisible va a estar dado por el nivel de contaminación que voy a generar yo como industria, como construcción, como el sector que yo sea. En ese caso, ¿qué es lo que va a contaminar al aire? Lo que va a contaminar son las emisiones, ¿no? Entonces, como tal, los límites máximos permisibles van a medir hasta cuándo tiene que ser también tu concentración de estas emisiones que tú estás generando. Y esto, obviamente, que cada límite máximo permisible va a variar de acuerdo a cada sector. Por eso, como tal, acá tenemos límites máximos permisibles para el aire, lo siguiente. Límites máximos permisibles para emisiones atmosféricas de plantas industriales de fabricación de cemento y cal. LMPs de emisiones atmosféricas para vehículos automotores, lo que había mencionado. Límites máximos permisibles para emisiones gaseosas y partículas de actividad del subsector hidrocarburos. También, como tal, hay LMPs para este sector. LMPs para la industria de harina, aceite, pescado y harina de residuos hidrobiológicos. También tenemos para las emisiones que generan estas industrias. Y los diferentes LMPs como tal, ¿no? Bueno, vamos a revisar rápidamente cada uno de estos factores que está dado para que puedan conocerlo también ustedes, ¿no? A grosso modo, como tal, todo lo que está en esta información lo pueden encontrar en el CINIE, como tal. Vamos a ver, LMP del aire. Volvemos a ponerlo en orden. Vamos a tener primero el LMP del 2020, luego del 2019, del 2017, del 2010 y del 2009. El del 2020 es el decreto supremo número 001-2020 del MINAM. Estos son los límites máximos permisibles, los LMPs para emisiones atmosféricas de plantas industriales de fabricación de cemento y o cal. Como tal, nos vamos a ir a la parte final en el apartado de la tabla, ¿no? También va a ser una tabla donde te va a mencionar los parámetros. Acá está. En Gran Exo 1 te va a referir, ¿no? Límites máximos permisibles para la industria de fabricación de cemento y cal. Ahí te va a definir, ¿no? En base a tus emisiones, como tal, lo que se va a generar, si tienes chimeneas, por ejemplo, qué tanto va, tiene que, entre qué escala tiene que estar, ¿no? Tu parámetro. También, en este caso, el parámetro va a estar dado en miligramos por metro cúbico. Y también te va a referir el parámetro, el tipo de fuente fija, el límite máximo permisible, el LMP, y el método de ensayo normalizado, ¿no? Al igual que en el ECA, también, para poder ejecutar la medición de esto, el monitoreo. Va a estar dado en material particulado, en dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y mercurio. Bien. Esto, como tal, ¿por qué acá dice tipo de fuente fija? Porque vas a tener, como tal, para ejecutar esa emisión, una chimenea, ¿no? Y acá te va a referir cuál va a ser tu valor, si es que tu chimenea es nueva, o si ya es una chimenea que ha venido existiendo. Para una nueva, te establece un valor de 80 miligramos por metro cúbico. Si ya existe, es de 120 miligramos por metro cúbico. En el caso del dióxido de azufre, ya, y en los demás, este, parámetros, estando para nueva y existente, ¿no? Va a estar dado en un valor de 500 a 1800, como máximo. En dióxido de nitrógeno, como máximo de 1400. Y en mercurio, como máximo de 0,1. Esto lo establece, por eso este LMP, en esta tabla que se puede ver, en este anexo número 1. Muy bien. ¿Todo claro con este punto? ¿Alguna duda? Vamos a verlo, así como les digo, directo a la práctica, como se podría decir. Creo que tenemos diferentes LMPs. A ver. La diferencia entre LMP y ECA, ya lo definimos, el ECA va relacionado con el componente ambiental, ¿no? ¿Cuál debe ser la calidad óptima de este componente ambiental? En cambio, el LMP va sobre la fuente generadora, en este caso sobre la emisión, sobre el vertimiento, sobre el efluente, en este caso, ¿no? En este caso, para el aire, ¿cuál va a ser la fuente generadora? Va a ser la emisión. La emisión como tal, ¿a dónde va a contaminar? Va a contaminar el aire. A eso es la diferencia entre LMP y ECA. Sí, esa es la diferencia. ¿Alguna otra duda, consulta, para pasar a la siguiente normativa? Ahora pasamos al Decreto Supremo número 005 de 2019. Acá te va a establecer el límite máximo permisible, acá, ¿no? También, en tema de ambiente, como tal, va a mencionar acerca de las emisiones de ruido, porque también, como tal, el ruido es considerado una contaminación al aire. En este caso, una contaminación acústica. Entonces, ¿dónde vamos a ver esto? También en nuestro anexo, ¿no? En la parte final, acá te va a establecer. Anexo 1. Límite máximo permisible de ruido generado por las aeronaves, como tal. Y lo de este, en este caso, ¿en qué factores va a estar dado el nivel de ruido? Va a estar dado en decibeles. Y acá, como tal, te va a definir en base al tipo de aeronaves que se tengan, ¿no? Teniendo un valor menor y un valor mayor. Todo expresado en decibeles. Muy bien. ¿Ves? Tipo de aviones, todo, 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 expresado en decibeles. Ahora, los decibeles, ¿con qué se mide como tal? Se mide con un sonómetro. Ahí como tal, para ejecutar un monitoreo, se ejecuta con el sonómetro. ¿Sí? ¿Una duda, alguna consulta? Sí, señor David, lo escucho. Buenas noches. Sí, dígame. Yo, acerca de... ¿Cómo se haría una medición de un ECA y un LMP? Por ejemplo, ¿dónde aplico el LMP y el ECA? Como tal. Le vuelvo a repetir que el ECA, como tal, es el estándar de calidad en tu componente ambiental. Si quieres medir la calidad del aire, tienes que poner en una fuente estacionaria, como tal, poner tu equipo de medidor, ¿no? Que en este caso es un highball o un lowball. Tienes que poner dos fuentes, ¿no? Una en sotavento y una en barlovento. Ahí, como tal, debes dejar a este equipo realizar la medición en la zona en la cual se ejecuta la actividad. Al aire libre, en otras palabras. Y ahí mides la calidad de este componente ambiental. Ahora, el LMP, ¿dónde lo vas a medir? En una fuente de emisión. En este caso, ¿dónde se encuentran las fuentes de emisiones? En las chimeneas, por ejemplo. No es un claro ejemplo. Ahí, como tal, vas a también colocar tu equipo para que ejecute esta medición y te pueda sacar cada uno de estos parámetros mencionados. Entonces, ¿los dos se pueden aplicar directamente o realizar ambos? Claro. Son dos factores diferentes. Uno es ECA, que es esta en la calidad ambiental, para ver la calidad de tu componente ambiental. Y el otro es el LMP, límite máximo permisible, para ver tu fuente de generación. Si, este... Que se aplica directamente. Eso sería aplicar el LMP directamente a la fuente, ¿cierto? Exacto. Listo, está bien. Muchas gracias. Ya. Bien, continuamos con el siguiente. Tenemos ahora el decreto supremo... No, esa es resolución... No, sí, decreto supremo número 010-2017 del MINAM también. Establece límites máximos permisibles de emisiones atmosféricas para vehículos automotores, ¿no? Para el parque automotor. También nos vamos al anexo número 1, y acá está, ¿no? Como tal. Los valores máximos permisibles para vehículos automotores, ¿no? Ahí como tal te va a definir, ¿no? Según el año de fabricación, ¿no? Te dice 2017 en adelante. Ahí te va a mencionar, ¿no? La categoría y el valor máximo. Acá como tal, te va a dar en tres factores en estos parámetros. CO, HC y el NOX. En este caso sería el monóxido de carbono, el nitrógeno de carbono y el... Puede ser el carbono o también el óxido de nitrógeno, cualquiera de los dos. Muy bien. Entonces, como tal, acá también te va a dar estas concentraciones, ¿no? Para que tú puedas medir, en este caso, la contaminación que ejerce el parque automotor. Y también, obviamente, va a estar dado en categorías, ¿no? Acá dice vehículos de categoría L3 a L5 con motores encendidos. Por chispa de dos tiempos que usan mezcla de gasolina, aceite como combustible. Y de cuatro tiempos que usan gasolina, GLP o GNP como combustible. Va a estar dado en una categorización, por así mencionarlo. Muy bien. Y el L, si no me equivoco... Acá está, acá está. Acá está. El siguiente. Vehículos de categoría L3 a L5. Esa es una categoría que te lo menciona. Con motores encendidos por compresión que usan diésel como combustible, ¿no? También tiene otra diferente categorización. El siguiente ya es para vehículos de pasajeros, ¿no? Que va a tener un peso de mayor a 2.5 toneladas. Y va a ser este menor a 6 asientos. Entonces, como tal, se menciona según los tipos de vehículos. Y cuáles deben ser los factores que deben tener estos vehículos. Para ejecutar un correcto monitoreo. Entonces, como tal, esto es, ¿no? Este es el decreto supremo número 010 del 2017. Te voy a establecer estos parámetros. Muy bien. Vamos ahora al decreto supremo número 014 del 2010. También acá te va a mencionar los límites máximos permisibles para las emisiones gaseosas y de partículas de las actividades del subsector hidrocarburos, ¿no? Para lo que son las plantas de... Las plantas que generan hidrocarburos. Nos damos de nuevo a la parte final para que mencione el anexo, ¿no? Acá está. El anexo está dado por los límites máximos permisibles de emisiones gaseosas para actividades de hidrocarburos en curso. ¿Cuáles van a ser los parámetros? El dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas para cráqueo catalítico. También acá hay un factor que lo define. Partículas para otros casos. Y el monóxido de carbono, ¿no? También va a estar dado en actividades de procesamiento y refinación de petróleo. Y actividades de explotación del petróleo, ¿no? Acá va a estar dado en concentración en cualquier momento y concentración media aritmética anual. Eso según el promedio anual que se tenga. Concentración en cualquier momento y concentración media aritmética anual. Tu valor como debe ser en todo el año. Acá también va a estar dado la concentración en miligramos por metro cúbico. El anexo 2 también te va a referir a los LMPs de emisiones gaseosas y de partículas en actividades o instalaciones de hidrocarburos nuevos. Acá también te va a definir todos estos parámetros. Te va a medir el material particulado, el PM, los COP, los compuestos orgánicos volátiles, incluyendo el benzeno, el sulfuro de hidrógeno, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el níquel, el valnadio. Y bueno, obviamente también define un parámetro que es el olor, ¿no? También va a estar dado, ¿no? En dos momentos. En la explotación en tierra y actividades de procesamiento y refinación de petróleo. También te va a dar los valores que tiene que tener tu límite máximo permisible. Y el anexo 3 ya sería, ¿no? El punto de control para monitorear la calidad del aire y emisiones gaseosas y partículas. Ese es como una bitácora de tus puntos de monitoreo que vas a tener. Por eso te menciona coordenadas y todas esas fotografías, si se fuera el caso. Y por último ya tenemos el LMP del Decreto Supremo número 011 del 2009 del MINAM, Ministerio del Ambiente. Vamos de nuevo a la última parte, donde está como tal, ¿no? El anexo. Anexo. Decreto Supremo que aprueba los límites máximos permisibles para las emisiones de la industria de harina y aceite de pescado y harina de residuos hidroviológicos. Acá como tal, ¿cuáles van a ser los contaminantes? El sulfuro de hidrógeno o otros sulfuros y el material particulado. La concentración va a estar dado en microgramos por metro cúbico. ¿Esto para qué va a estar dado? Para plantas existentes, las instalaciones nuevas, las que se reubiquen y la de traslado físico. Va a estar dado en estos dos valores también. Muy bien. Y eso como tal serían los cinco LMPs que tenemos por ahora en lo que es el AI, el componente del AI. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta que se tenga? Con respecto a este punto, los escucho o los leo. A ver. Mayormente, a ver, acá hay una pregunta. Mayormente para el monitoreo del ruido se va a utilizar el sonómetro. El dosímetro es otro instrumento que sirve para la medición de dosis absorbida en contexto de protección radiológica, ¿no? Más que todo es esto. Bien. ¿Todo claro con este punto? ¿Alguna otra duda o consulta? Toda esa normativa que se ha explayado el día de hoy, como tal, lo pueden encontrar en el CINIA, pero como tal también se va a dar esta normativa. Se la va a pasar a la coordinadora para que se la pueda compartir a cada uno de ustedes. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Alguna otra duda? Continuamos. Bien. Siguiendo con la disertación, vamos a tener ahora la contaminación del agua. Como les había mencionado, vamos a tener estos tres componentes ambientales y ahora vamos a hablar de la contaminación del agua. Muy bien. Ahora, la contaminación del agua como tal se va a definir a las sustancias u organismos extraños que van a afectar la composición de los parámetros del agua. Ahora, ¿cuáles son los parámetros del agua? Tenemos los parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros biológicos. Ahora, ¿cuáles son las características de los parámetros físicos? Tenemos los SST, ¿no? Que serían los óleos suspendidos totales. También tenemos ahí la turbiedad, el color del agua, el sabor, bueno, en este caso, el olor y la temperatura del agua. Todos estos van a ser mis factores físicos, según los parámetros del agua. Los parámetros químicos van a ser los siguientes. Sólidos disueltos, la alcalinidad, la dureza, los fluoruros, la cantidad de metales que tiene y la cantidad de materia orgánica. Ahora, ¿la materia orgánica cómo se va a calcular? En DBO o DQO. ¿Qué es el DBO? La demanda bioquímica de oxígeno. Y el DQO es la demanda química del oxígeno. Ahora, en biológicos, los parámetros biológicos van a estar dados por presencia o ausencia de especies, ¿no? Peces, protozoos, bacterias, entre otros. Entonces, como tal, vamos a tener tres parámetros con respecto a lo que es la composición del agua, de la calidad del agua. Muy bien. Ahora, ¿cuántas clases de fuentes de agua vamos a tener? Dos fuentes, ¿no? Las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Las aguas superficiales, obviamente, se encuentran a la superficie de la Tierra. Van a ser los ríos, lagos y lagunas, ¿no? Y las aguas subterráneas van a ser el agua proveniente del subsuelo, ¿no? Que va a ser dado por los mandos freáticos. Muy bien. Un punto acerca de la contaminación del agua que también tenemos que abordar es el ciclo hidrológico del agua. ¿A qué te menciona este ciclo hidrológico del agua? Lo siguiente, ¿no? Como tal, todo parte de nuestro océano. Nuestro océano, como tal, está esparcido. Es un 70% de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Lo que va a pasar es que esta agua, como tal, se va a evaporar. Se va a evaporar sobre los océanos y va a formar lo que son las nubes. Estas nubes, como tal, son un conjunto de precipitaciones. Entonces, esto como tal va a ejecutar que, obviamente, caiga precipitación sobre la Tierra. Esta precipitación puede darse por lluvia o también puede darse por lo que es, en este caso, los granitos, todo eso. Ahora, esta precipitación, ¿qué va a generar? Va a generar que se formen, ¿no? Las lagos, lagunas, ríos. Y eso, como tal, los ríos otra vez van a desembocar nuevamente en los océanos. Eso, como tal, es el ciclo hidrológico del agua. Esa precipitación también va a formar lo que son las escorrentías superficiales, que va a formar también las aguas subterráneas. Y las escorrentías superficiales que ya vimos, ¿no? Que son los ríos, lagos, lagunas. Muy bien. Y siempre por eso se menciona que es un ciclo. Siempre va a estar recirculando el agua, por así mencionarlo. Muy bien. Ahora, de nuevo, las fuentes contaminantes para este componente del agua vamos a tener de dos fuentes. Una fuente natural y una fuente antropogénica. La fuente natural va a estar dado por los fenómenos naturales, ¿no? Pero, obviamente, menciono, no es un impacto significativo en contraste con la contaminación producida por el hombre, ¿no? Algunos fenómenos naturales, incluso, por ejemplo, las lluvias ácidas son también producidas propiamente por el hombre. Sí, es cierto de que es producido, o sea, forma la precipitación, cae la lluvia ácida, pero esta lluvia ácida fue producida también propiamente por el hombre, por la contaminación mediante las emisiones. Obviamente, no es antropogénica, va a estar dado por todas las actividades del hombre, las industrias, las minerías, las actividades agropecuarias, artesanales, e incluso las domésticas, porque nosotros como tal, como usuarios, también generamos el agua residual doméstica, mediante el alcantarillado, también como tal está ahí. También somos generadores. Muy bien. Ya habíamos mencionado ahora la clasificación de los contaminantes en lo que es el aire. Ahora vamos a ver la clasificación de contaminantes en lo que es el agua. En contaminantes biológicos vamos a tener, obviamente, todos los agentes patógenos, que son bacterias, virus y parásitos. En contaminantes inorgánicos vamos a tener ahí los sedimentos, los óleos disueltos, los metales tóxicos presentes en el agua y la radioactividad, de ser el caso. Y en orgánicos, obviamente, todos los productos orgánicos. Ahí tenemos todos los pesticidas, clavicidas, herbicidas, fungicidas. El cloro también es disuelto en el agua y algunos otros productos tóxicos. Muy bien. ¿Alguna duda, consultas en este punto? ¿Todo claro? ¿Todo claro? A ver, los escucho o los leo. A ver, compañeros. ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Está impendible. Continúa. Muy bien. Ahora, ¿cómo realizamos, obviamente, cómo mitigamos esta contaminación, obviamente, por las aguas residuales que generamos nosotros? Tanto por las aguas residuales generadas nosotros como usuarios del alcantarillado. Y también, obviamente, las industrias también tienen que generar su tratamiento. Entonces, ¿qué tiene que haber aquí? Un tratamiento de aguas para un acondicionamiento del consumo humano. Obviamente, el agua que nos provee, Cedapal también, no es agua extraída de los ríos, lagos y lagunas, ¿no? Y directamente a nosotros, ¿no? Le hacen un tratamiento. En este caso, el agua tal y como se encuentra por naturaleza no puede ser utilizada, ¿no? Dado que también tiene sustancias nocivas que provocan daños a la salud. Es el para el consumo. Y por otro lado, también tienen que efectuar un tratamiento a las aguas residuales que nosotros ejecutamos. ¿Para qué? Para disminuir la gran cantidad de contaminantes del agua, una vez que ya sea utilizada por el hombre, ¿no? Por las actividades que sean. Ahora, ¿qué clase de tratamientos vamos a tener? Tratamientos físicos, tratamientos químicos y tratamientos biológicos. En tratamientos físicos, vamos a tener la filtración del agua, la absorción del agua, la aeración del agua, todos esos procesos que como tal van a tratar el agua, ¿no? Van a, este... Van a segregar todos esos, desimatar todos esos agentes patógenos que tuviera el agua. La floculación, la cimentación y la filtración del agua. Luego tenemos tratamientos químicos, con obviamente productos químicos, reactivos químicos, que va a estar dado por la coagulación, desinfección, ablandamiento y la oxidación. Y por último ya tenemos los tratamientos biológicos, ¿no? Que va a estar dado por digestión aeróbica, con presencia de oxígeno, y la digestión anaeróbica, sin la presencia del oxígeno. Esos tres tratamientos se van a juntar y van a efectuar un correcto tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Que obviamente, ¿dónde vamos a ver todo este proceso? En lo que son las petares. ¿Qué son las petares? Las plantas de tratamiento de aguas residuales. Muy bien. Y la pregunta del millón. Así como tuvimos el ECA para el aire, ¿también tenemos un ECA para el agua? Claro que sí, ¿no? Es el Decreto Supremo Nº 004 del 2017 del Minam. Establece este estándar de calidad ambiental lo siguiente. Vamos a proyectarlo ahí. Así como proyectamos el ECA del aire, vamos a proyectar el ECA del agua. A ver, un tema adicional con respecto a lo que es el ECA del agua va a ser que va a estar dado, va a estar subdividido por categorías. La categoría 1 va a estar dado por población para agua de origen para la población y recreacional, ¿no? Ahí también va a estar dado por subcategorías. Aguas superficiales destinadas a producción de agua potable. Y ahí va a haber otras tres subcategorías, ¿no? Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado. Esa es la subcategoría A de la categoría 1. Ahora, la subcategoría B de la categoría 1 son las aguas superficiales destinadas para la recreación. ¿Qué vamos a tener? La B1, que es el contacto primario. La B2, contacto secundario. Bueno, esas dos subcategorías voy a tener en la categoría número 1. Ahora, en la categoría 2 voy a tener extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras y continentales, ¿no? Va a estar dado también por tres subcategorías. La subcategoría 1, que es extracción y cultivo de moluscos, equinodermos, plunicados en aguas marino-costeras. La subcategoría C2, que va a estar dado por extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas marino-costeras. La subcategoría 3, que va a estar dado por actividades marino-portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-costeras. Todo relacionado a lo que son las aguas marino-costeras. Y la subcategoría C4, dada por extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos y laguna. Luego vamos a tener la categoría 3, que va a estar direccionado a lo que es el riego de vegetales y bebidas de animales. Y ahí también vamos a tener la subcategoría D1, que va a estar dado por el riego de vegetales. Ahora, el riego de vegetales va a estar dado por dos puntos. Agua para riego no restringido y agua para riego restringido. La subcategoría D2 va a estar dado para la bebida de animales. Y la categoría 4, luego pasamos, que es para la conservación del ambiente acuático. En este caso, el ambiente donde hay un ecosistema acuático. Subcategoría 1 va a estar dado por lagos y lagunas. Subcategoría 2, E2, ríos. Para ríos se va a subdividir en dos puntos. Ríos de la costa y sierra y ríos de la selva. Y la subcategoría E3 va a estar dado por ecosistemas costeros y marinos. Ahí tenemos dos también, que son los estuarios y los marinos. Muy bien. Entonces, esas categorías voy a tener con respecto a lo que es el ECA, el estándar de calidad ambiental del agua. Ahora, ¿dónde vamos a visualizar todos los parámetros? De nuevo, ¿no? En la parte final. También va a estar dado, obviamente, por cada una de las categorías. Categoría 1, subcategoría A. Y ahí también, obviamente, van a estar dados los parámetros tanto físicos, inorgánicos y orgánicos, ¿no? Según la categoría. Acá también tenemos en la siguiente categoría. Y va a estar dado también esta medición en miligramos por litro, ¿no? Esta va a ser la concentración. Entonces, todos los puntos los vamos a encontrar acá con respecto al estándar de calidad del agua. Según las categorías y del uso que se le da a esta agua. Como tal, explicar punto por punto va a ser un poco más... O sea, va a ser más serioso porque tengo que explicar punto por punto cuál es el parámetro, ¿no? Pero como tal, también. Acá cómo se ejecuta. También, cómo yo delimito. Cómo hago esto también con un monitoreo ambiental. En este caso, un monitoreo de la calidad del agua. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a venir también con un multiparámetro para que te mida todos estos parámetros. Tanto físicos, químicos, orgánicos, inorgánicos. Hay algunos parámetros que como tal no se pueden realizar in situ. Así que se tienen que realizar en laboratorio, ¿no? En un laboratorio externo. Muy bien. Todo esto con respecto al ECA del agua. ¿Alguna duda? Consulta ese punto. Todo esto con respecto al ECA del agua. Todo correcto. Muy bien. Muy bien. Acá están todas las categorías que había mencionado. Y ya se explayó. Todo eso también lo encontramos en el CINIA. Pero como tal, también se va a pasar esta normativa para cada uno de ustedes. Muy bien. Y la pregunta también. Así como tuvimos, el MP es límites máximos permisibles. Para el aire, ¿también vamos a tener límites máximos permisibles para el agua? Claro que sí. También vamos a tener. ¿Cuáles son? Los siguientes. Acá tenemos un poquito más. Vamos a abrirlos también en orden. Según el año. Primero vamos a tener el del 2018. Acá ya se abrió. Luego tenemos el del 2010. Luego el del 2008. Luego el del 2002. Y por último, el del año 97. Estamos un poco desactualizados. Estamos un poco desactualizados con algunos LMPs. Bien. Vamos a explicarlo también. A grosso modo también. Muy bien. Entonces tenemos, ¿no? Acá el decreto supremo número 010 de 2018. ¿Qué es esto? Es el LMP. El límite máximo permisible. Para el fluente de los establecimientos industriales pesqueros. De consumo humano directo o indirecto, ¿no? De nuevo mencionar que el LMP va a ser para la fuente generadora. En este caso, ¿para qué? Para el efluente. El efluente líquido que se va a generar. ¿Por qué actividad? Por el... Las industrias pesqueras de consumo humano directo o indirecto. Entonces, el LMP como tal, ¿dónde lo vamos a ver? Acá también, ¿no? En el anexo. ¿Y qué va a ser dado este LMP? En los siguientes parámetros. Aceites y grasas. Sólidos suspendidos totales. Y el pH, ¿no? Si va a ser básico o va a ser ácido. ¿Cuál va a ser el LMP? En el aceite y grasas va a tener un parámetro de 350. Una concentración de 350 miligramos por litro. En SST, sólidos totales suspendidos o sólidos suspendidos totales. De 700 miligramos por litro. Y un pH que tiene que estar en un rango de 5 hasta 9. Muy bien. Esto con respecto a este decreto supremo, ¿no? Del 2018. Ahora, el siguiente es el decreto supremo número 003 del 2010 del MINAM. ¿Qué es esto? Aprueban límites máximos permisibles para los efluentes. Acá viene, ¿no? De las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales. Para lo que realiza nuestra CEDAPAL, ¿no? Ellos como tal ejecutan el tratamiento a las aguas residuales domésticas. Acá como tal, ¿cuál va a ser el parámetro? El siguiente. Acá lo vamos a ver. Y acá está el anexo. Este es el LMP para los efluentes de una PETAR. Ahora, ¿solamente CEDAPAL va a tener este tema de las PETAR de fuentes de agua residual doméstica? No, porque incluso también recuerden que hay unidades mineras que también como tal hay aguas residuales domésticas. Porque como tal es un campamento. Es una ciudad como tal. Hay más de mil personas dentro. Entonces, también tiene que ceñirse a este LMP. Porque son aguas residuales. Su PETAR tiene que tener en base a estos alcances, a estos indicadores. Va a estar dado en los siguientes parámetros. Aceites y grasas. Coliformes termotolerables. Esto de origen biológico. Acá está, ¿no? Más de origen biológico. El DBO y el DQO. La demanda bioquímica de oxígeno. Y la demanda química de oxígeno. El pH, el STS, sólidos totales suspendidos, o sólidos suspendidos totales. Y la temperatura. Tiene también que dar acá según la unidad del parámetro, ¿no? De la composición. Muy bien. El siguiente es el decreto supremo número 010 del 2010. ¿Qué es este? El límite máximo permisible para la descarga de fluentes líquido en actividades minero-metalúrgicas. Esto ya propiamente para lo que es la parte operativa de la minería o de una metalúrgica. ¿Cuál va a ser en este caso? Acá está, ¿no? El LMP según los parámetros. ¿Qué vas a medir acá? pH, sólidos totales suspendidos, aceites y grasas, cianuro total, arsénico total, cadmio total, cromo exavalente, cobre total, hierro disuelto, plomo total, mercurio total y zinc total. Es un poco más químico porque recuerden que para ejecutar la mayoría de procesos mineros-metalúrgicos también se hacen con productos químicos. Entonces, como tal, es necesario, ¿no? Ejecutar la medición de estos parámetros, más que todo de estos parámetros químicos. Todos van a estar dados en miligramos por litro. Muy bien. Ahora tenemos el decreto supremo número 037 del 2008, el PCM. ¿Qué establece acá? Límites máximos permisibles de fluentes líquidos para el sector hidrocarburos. Acá como tal ya directamente te menciona la tabla, ¿no? ¿Cuáles van a ser los LMPs para el sector hidrocarburos? Los siguientes, ¿no? Los hidrocarburos totales del petróleo. ¿Cuánto van a ser? También esto dado expresado en miligramos por litro. Tu cantidad de cloruro. Tu cromo exavalente. Tu cromo total. Tu mercurio. Tu cadmio, ¿no? Esto. Y también vamos a tener el arsénico. Fenoles para influentes de refinerías. Sulfuros para influentes de refinerías. El DBO, el DQO. Cloro residual. Nitrógeno monocal. Coliformes totales. Coliformes fecales. Fósforo. Vario. PH. Aceites y grasas. Plomo. Y la temperatura. Esto voy a tener... Este va a ser mi LMP con respecto a lo que es actividades del subsector de hidrocarburos, ¿no? También voy a tener que situarme en base a estos parámetros. Y a esta composición. Muy bien. El siguiente ya sería el decreto supremo número 003 del 2002 del PRODUCE, que va a dar acá los límites máximos permisibles y valores referenciales para las actividades de industria, de cemento, de cerveza, curtiembre y papel. Ahora, acá como tal va a haber dos, ¿no? Sino que también lo he colocado en contaminación del agua porque como tal tiene más de este componente, ¿no? Pero también te da un apartado acerca de las emisiones al aire. Acá está, límite máximo permisible de efluentes para el alcantarillado de las actividades de cemento, cerveza, papel, curtiembre. ¿Qué vamos a tener acá en base al tipo de industria que sea? Si eres cemento, si eres cerveza, si eres papel o si eres curtiembre. ¿Cuáles van a ser en este caso tus parámetros? Si eres una nueva empresa o si ya eres una empresa que está realizando y está en curso, ¿no? ¿Qué vas a tener en este caso que realizar? El pH, temperaturas, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas, DBO, DQO, sulfuros, cromo, cromo total, coliformes fecales y el nitrógeno, ¿no? Nitrógeno amonical. Todo esto en base a cada una de las industrias. Esto con respecto a efluentes para el alcantarillado. O sea, también, recuerden que como tal en una planta, también tengo mis procesos y también tengo en este caso mi agua residual que va directamente al alcantarillado. Entonces, acá lo define en dos puntos, ¿no? Alcantarillado y aquí también directamente, propiamente, de las efluentes para aguas superficiales, ¿no? Acá te va a ser dado según también el tipo de industria, ¿no? Cemento, cerveza, papel, curtiembre. ¿Qué tipo son los mismos, este, parámetros que lo vimos en la tabla anterior? Y aquí, como les había mencionado, también este anexo refiere a valores referenciales de efluentes para alcantarillado y aguas superficiales de las actividades en curso de los subsectores de curtiembre y papel. Acá también ya refiere a lo que es curtiembre y más que todo papel. También son los mismos, este, parámetros mencionados en las tablas anteriores. Pero acá hay un tema, ¿no? Acá también les mencionaba que se refería también a los límites máximos permisibles, pero para las emisiones de los hornos de la industria de cemento del Perú. Acá, ¿qué te define qué valor? Un material particulado, ¿no? Si es como tal una industria que ya está realizada, está en curso, un valor de 250 o una fuente estacionaria nueva, ¿no? Una chimenea nueva de 150 microgramos por metro cúbico. Muy bien. Y eso sería como tal este decreto supremo, ¿no? Recuerden que algunos vemos que no está el MINAM como tal porque antes de la creación del MINAM esto lo afectó también el Ministerio de la Producción. Y por último ya tenemos esta que es la resolución directoral 008 del 97 del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? ¿Qué te va a establecer esto? Los niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de la actividad de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La energía eléctrica. ¿Qué parámetros vamos a tener? Los siguientes. Acá va a estar el primer anexo dado en niveles máximos permisibles de emisión de efluentes líquidos para las actividades de electricidad. ¿El parámetro cuál va a ser? El pH, aceites y grasas, sólidos, suspendido. Acá como tal va a estar dado el valor, ¿no? En cualquier momento o el promedio 9. Bueno, el anexo 2 ya te refiere a la ficha que sería tu bitácora del punto de control donde ejecutas la medición, el monitoreo. Y el anexo 3 ya es el resultado de los analíticos en el punto de emisión, ¿no? Todo el resultado que tienes. Pero básicamente la tabla de parámetros es esta, el anexo número 1. Muy bien. Y eso como tal serían los LMPs para el agua, ¿no? Hemos tenido 6 LMPs. Todo eso también, vuelvo a repetir, lo encuentras en el CINIA. Pero como tal también se va a convertir para que puedan mandarlo al grupo, ¿no? Muy bien. Todos estos documentos, como lo mencionaba, lo encontramos en el CINIA. Ahí están como tal todos estos decretos supremos. Muy bien. Mencionar que existe un reglamento de monitoreo para la calidad del agua. Claro, existe como tal un protocolo de monitoreo para la calidad del agua. El siguiente comentario es, las empresas también tratan sus aguas residuales. Sí, tienen que tratar sus aguas residuales y cumplir lo que establece estos límites máximos permisibles. Según para el sector que sean, ¿no? Porque hay diferentes sectores que lo hemos visto ahora. Muy bien. Continuamos ya porque ya nos está ganando la hora. Ya tenemos 15 minutos para ver el último punto de la contaminación del suelo. Contaminación del suelo. Muy bien. Acá como tal tenemos que definir tres conceptos previos. Primeramente, ¿qué es el suelo, no? El suelo obviamente es una delgada capa de la corteza terrestre donde van a habitar diferentes clases de ecosistemas. Y como tal el suelo cumple un factor muy clave para el ser humano porque el suelo es responsable de que pueda producirse miles de frutos, ¿no? Que son también, este... Son para la satisfacción del ser humano. Entonces, eso sería el suelo. Ahora, ¿el residuo qué es? El residuo obviamente va a ser una sustancia generada, ¿no? Probablemente por el hombre. Porque ya como tal satisface una necesidad. Y a satisfacer esa necesidad, va a quedar siempre un remanente. Este remanente de esta... De este proceso que hizo el hombre se va a convertir en un residuo. Y obviamente este residuo no va a tener ningún uso, ¿no? Si es que no se reaprovecha. Ojo con eso. También vamos a ver un poquito acerca de esto de... De las tres R en nuestra clase de gestión ambiental. Contaminación del suelo. Ya obviamente ya es la presencia de sustancias tóxicas que van a alterar también la composición física y química del suelo que pudiera tener. ¿Cuál es lo peor que puede pasar con un suelo contaminado? Que se vuelva un suelo infértil. Que ya no produzca ninguna especie. Muy bien. Ahora, la contaminación del suelo va a estar bien dado por la estructura del suelo. Recuerden de que la estructura del suelo va a estar dado por horizontes. El primer horizonte, el horizonte donde está la primera capa, la capa superficial, que nosotros vamos a poder evidenciarlo, va a ser el horizonte O. Ahí que va a estar dado la materia orgánica y los detritos. El horizonte A también va a estar dado por materia orgánica en descomposición, el humus y compuestos solubles. El horizonte E va a estar dado por el horizonte lavado. Horizonte B va a estar dado por zona de precipitado y eso va a ser una zona carente de humus. Horizonte C va a estar dado ya por el subsuelo y el material rocoso. Y ya el horizonte R sería ya el material rocoso, que sería también la roca madre. Esto como tal va a ser la estructura del suelo. Ahora va a depender del lugar donde estemos. Porque como tal, si vamos a otro sitio, por ejemplo, que no sea la costa, no vamos a encontrar algunas clases de horizontes. Vamos a encontrar solamente cuatro o tres en algunos casos. Vamos a ver cómo vamos a descubrir la estructura del suelo, dependiendo del lugar donde estemos. Haciendo una calicata, que es una calicata, es una excavación por lo menos a dos metros de la parte superficial hacia abajo. Y vas a ver ahí, ¿no? La estructura del suelo que tiene en ese lugar donde estás, según la estructura mencionada acá. Ahora, obviamente, los residuos que se van a generar van a ser dados producto del uso común. Por ejemplo, ¿no? Del plástico va a ser un compuesto organoclorado. Porque el plástico como tal no se degrada. Va a haber también, por un producto de uso de plaguicidas, también estos son compuestos organofosforados. Medicina, ni qué decir. Ahí son solventes orgánicos, incluso metales. Porque son medicina. Pinturas, también hay metales pesados, son productos tóxicos. Productos del petróleo, va a estar dado por aceites, fenoles, amoníaco, ácido, entre otros. Y metales va a estar dado ya por los metales pesados, los cianuros y los abrasivos. Y ya por la parte de la actividad de la curtiembre, partículos de cuero, piel natural, metales pesados y solventes orgánicos. Bien. cada uno de nosotros en nuestras bolsas negras, los residuos peligrosos producidos directamente por las industrias. Ahí también tenemos los plaguicidas y, como les dije, las fuentes industriales que generan residuos. Y también, bueno, los residuos municipales y los residuos domésticos que van a interactuar con nosotros como población. Muy bien. Acá un ejemplo de las clases de los residuos, un poco haciendo un pre... una acotación hasta el punto de que vamos a llegar a nuestro tema también de gestión integral de residuos sólidos, que también lo vamos a ver en nuestra clase de gestión ambiental, en nuestra última clase. Pero, como tal, ¿qué son los residuos sólidos municipales? Generados en las casas, comercios, que son las tiendas, restaurantes o mercados, también los parques y jardines, instalaciones de plantas de tratamiento de aguas, entre otros, ¿no? Pero plantas de aguas de tratamiento del alcantarillado, como en esto. Residuos sólidos industriales, producidos obviamente por la industria, ¿no? Por la actividad privada, como la actividad, los plásticos, cenizas, residuos de emulsión, construcción, entre otros. Y ya los residuos sólidos peligrosos, ¿no? Son aquellos que por sus propiedades físico-químicas pueden provocar serios daños al ambiente y la salud y seguridad de los seres humanos. Todo esto también está abordado en nuestro decreto legislativo 1278, nuestra ley de gestión integral de residuos sólidos, que también lo vamos a ver en nuestra clase de gestión ambiental. Pero, como tal, el residuo constituye un... un componente muy clave para la contaminación del suelo. Ahora, los residuos peligrosos, ¿cuáles son su clasificación? Son residuos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, biológicos o infecciosos. Obviamente, la gran mayoría de residuos peligrosos van a ser generados por las actividades netamente de la industria, ¿no? Pero, como tal, yo como generador, en ese caso, domiciliarios, no voy a generar gran cantidad, ojo con esto, de residuos peligrosos. Pero sí puedo generar algunos, por ejemplo, las pilas, los fluorescentes, entre otros. Muy bien. Y la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Existe también el ECA, el estándar de calidad ambiental para el suelo? También existe el ECA para el suelo, el estándar de calidad ambiental para el suelo. ¿Qué va a ser el Decreto Supremo número 011 del 2017 del Minam? También este documento va a estar en el CINIA, ¿no? ¿Qué va a establecer este ECA? Lo siguiente. Vamos a proyectarlo nuevamente, este ECA. El ECA del suelo. Muy bien. El Decreto Supremo número 011 del 2017. De nuevo, vamos a ir siempre a la última parte. Como tal, está, acá está el anexo, ¿no? El estándar de calidad ambiental para el suelo. Va a estar dado en parámetros según la clase del suelo, el uso del suelo. Si es para un suelo agrícola, si es para un suelo residencial de parques y jardines o un suelo comercial industrial extractivo, ¿no? También puede darse para estos tres puntos. Ahora, ¿cuál va a ser el parámetro? El parámetro se va a dividir en orgánicos, inorgánicos. ¿Y cuáles son los orgánicos? Los hidrocarburos aromáticos volátiles. Ahí tenemos el benzeno, tolueno, etilbenzeno, silenos. Hidrocarburos poliaromáticos. Está el naftaleno y el benzenopireno. En hidrocarburos de petróleo va a ser dado por fracción de hidrocarburos, el F1, fracción de hidrocarburos, el F2, y fracción de hidrocarburos, el F3. Y los compuestos organoclorados, ¿no? Que son los bifenilos policlorados, los PCB, los tetracloroetilenos y los tricloroetilenos. En hondo orgánico vamos a encontrar componentes químicos, que son el arsénico, bario total, cadmio, cromo total, cromo 6, mercurio, plomo y el cianuro. Ahora, como tal, te definen, ¿no? Suelo residencial, ¿qué es? Suelo ocupado por la población para construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes, espacios destinados, actividades de recreación y de esparcimiento. Suelo comercial, suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y de servicios. Suelo agrícola, suelo dedicado a la producción de cultivos, borrajes y pasos cultivados, es también aquel suelo con aptitud para el crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye, obviamente, no las tierras clasificadas como agrícolas. Y el suelo industrial extractivo ya es el suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la extracción y aprovechamiento de los recursos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las actividades mineras, que extraemos minerales, hidrocarburos, que extraemos en este caso, los hidrocarburos, valga la redundancia. Y, entre otras actividades extractivas también que pueda haber. Muy bien. Entonces, acá también lo va a definir en valores, ¿no? Va a ser dado en valores. O sea, como tal va a definir, si no me equivoco, eso también en microgramos por litro. Vamos a ver, acá está. Ya. Sí, está en microgramos por litro. Ya. Y, a ver, ¿por qué menciono acá el método de ensayo EPA? Porque eso también viene en base a una normativa internacional de los Estados Unidos, ¿no? Que la EPA es el organismo de protección ambiental. Como tal, acá te definen, ¿no? Cada uno de los métodos de ensayo que vamos a evaluar, según lo que mencionó la EPA. Muy bien. Y, como tal, ya esto se va a definir en lo que es el ECA del suelo, ¿no? Va a estar dado por parámetros, tanto orgánicos e inorgánicos. Y aquí también va a tener un punto acerca de valores para barrio en sitios con presencia de baritina, ¿no? Si es que, como tal, tu suelo ha estado expuesto a lo que es el barrio. Te va a mostrar también, ¿no? Para los tres suelos. Suelo agrícola, suelo residencial o de parques, suelo comercial, industrial o un suelo extractivo, ¿no? Va a estar dado en estos parámetros. Muy bien. Y con esto ya estaríamos llegando a la parte final. Yo sé que es un tema extenso, ¿no? Esto de las tres contaminaciones, los ECA, los LMPs. Y nos faltó uno también. Vamos a proyectarlo así, a grosso modo también. Que son los BMAs. ¿Cuál es la diferencia, no? Teníamos LMPs, pero BMAs. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se refiere? Un BMA es un valor máximo admisible. Ahora, ¿por qué se llama valor máximo admisible? Porque va a estar dado y relacionado para las descargas de aguas residuales no domésticas. Como les dije, las industrias también tienen su parte que va al alcantarillado. Porque si bien, por un lado tienen la parte de su extracción, de su parte extractiva. Pero hay un agua residual que va al alcantarillado. Que es producto, obviamente, de los baños, de los servicios, de los lavamanos, etc. Entonces, como tal, el Ministerio de Vivienda ha definido cuáles son esos valores máximos admisibles que tiene que tener tu agua de alcantarillado. ¿Cuáles van a ser? Los siguientes. Vamos de nuevo, como siempre, a la misma tabla. Y ahí te va a definir, ¿no? Va a estar dado primeramente en parámetros biológicos. Dados por DBO, DQO, sólidos suspendidos totales y aceites y grasas. Y acá está, ¿no? BMA para descargas al sistema alcantarillado. Va a estar dado miligramos por litro y va a tener estos valores. Ahora, en lo que respecta a lo que son parámetros químicos, va a estar dado por aluminio, arsénico, boro, cadmio, cianuro, cobre, cromo hexavalente, cromo total, manganeso, mercurio, níquel, plomo, sulfato, sulfuro, zinc, nitrógeno amoníacal, el pH, sólidos, sedimentables y la temperatura. Acá también te menciona un acta de inspección porque va a venir como tal el Ministerio de Vivienda y te puede realizar una inspección y ver si cumples con cada uno de estos parámetros, ¿no? En el marco. Donde se menciona esto. Para ver, obviamente, para qué hace esto el Ministerio de Vivienda. Para que su red de alcantarillado no se vea afectada, ¿no? Todos estos son los anexos, ¿ves? Acta de toma de muestra inopinada. Y acá, ¿no? Menciona los tipos de valores, según el parámetro. Muy bien. Y eso como tal sería, ¿no? Todos los LMPs, DMAs, que se tenían para los tres componentes ambientales. ¿Alguna duda? Consultas a este punto. Que se tenga. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Acotación que dar ya hacia ese punto. Yo tengo una consulta. Sí, dígame. Bueno, mencionó en uno de los LMPs para agua el tema de efluentes en alcantarillado, si no me equivoco, para la industria papelera o de cutiembre, de año 2012. Pero también menciona este BMA del año 2019. En este caso, ¿cuál estaría yo usando? Siendo también una... El LMP que mencioné para la actividad de cutiembre, como le dije, va para la parte extractiva. Para tu efluente que se va a generar de tu parte productiva. Pero esto va más referenciado del BMA a lo que es tu agua residual, propiamente, como lo dije, de tus lavamanos, de tus baños, que va directamente a tu red de alcantarillado. Esa es la diferencia. En cambio, el otro, el LMP va más directamente a la fuente generadora producto de tu actividad. Y en este caso, ya el BMA refiere a las actividades propias, ¿no? De cada uno de los trabajadores que hubiera dentro de esta empresa. Hay otra duda, ¿por qué si la fuente es antigua, es mayor la concentración permitida? ¿Por qué? Porque eso va a referir que la fuente, como tal en este caso, la chimenea, en el caso de una emisión, si es antigua, no va a generar una buena filtración, por así mencionarlo. Y por eso se establece un parámetro un poco mayor, ¿no? A lo que si fuera una fuente nueva. Porque va a haber ahí, como es antiguo esto, no va a generar un resultado exacto, por así mencionarlo. Muy bien. ¿Alguna otra duda, otra consulta que se tenga? Esa es una consulta. El tema del LMP para agua, menciona cortiembres, papeleras del año 2002. Tengo entendido que para el año 2023 también se ha aprobado límites máximos permisibles para el cultivo y adobo de cuero y teñido de pieles. Tendría que tomar como referencia esta nueva norma, ¿no? La actual. Claro, se toma siempre la norma que está actualizada. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, si todo está claro, no hay alguna otra consulta que se tenga. Ya nos pasamos tres minutitos. Vamos a dejar la clase hasta este punto, este tema número dos, y nos estamos viendo el día viernes para la clase número dos.